Vamos a compartir ahora con ustedes una sorprendente historia de lucha, de tenacidad de una madre. El caso de Stephanie Quintana, una mujer quien en el año 2012 estaba embarazada de dos gemelas, una de las cuales dejó de vivir a los casi seis meses de gestación, mientras la otra llegó a vivir. Cuando esto se produjo, la primera recién pudo ser retirada del vientre materno, y es ahí cuando empieza la batalla de Stephanie, una lucha de más de un año exigiendo a los médicos le devuelvan el cuerpo de la gemela fallecida para darle sepultura. Carla Ramírez y Juan Carlos Sánchez, con una asombrosa historia de persistencia. Seis meses tenían las gemelas en el vientre, cuando una de ellas murió. Una madre que reclama un solo derecho, sepultar a una de sus bebés que había fallecido en su vientre, darle la sepultura que su fe le exige, decirle simplemente adiós. Y me lo dijeron verbalmente, no es considerado un infarto, es considerado un aborto, queda en el área de patología, donde están los riñones estirpados, los tumores estirpados, todas esas cosas que ya no sirven, están ahí para su estudio de patología y luego son desechados. Sola ha decidido luchar contra todo un sistema, contra la carga de toda la burocracia peruana, todo por amor a su hija, Isabela. Que es lo único que les pides, lo único que les estás pidiendo. Que me den la oportunidad de poder despedirme de ella. Vida y muerte, entre la compasión y la insensibilidad, entre lo humano y lo absurdo. A estas alturas tienes la certeza de que el cuerpo no haya sido ya desechado, como te dijo el doctor, de manera tan fría. No lo sé, la verdad no lo sé. Y yo quiero aferrarme a la palabra del doctor, él me dio su palabra de que lo iba a hacer. ¿Usted sabe si los restos los mantienen aún ustedes? ¿Los han preservado en este tiempo? Ella es Gabriela. Ella es Gaby y estas son las piernas de Isabela. De Isabela, ¿no? 20 semanas hospedadas en este vientre. Gabriela, que hoy tiene más de un año de nacida, estaba a la derecha. E Isabela, la pequeña que dejó de vivir, se escondía a la izquierda de su madre, revoltosa e incansable. Y ya cuando hemos visto las ecografías, nos hemos dado cuenta que Isabela pateaba a su hermana, la fastidiaba todo el tiempo. Y Gabriela estaba con el señor fruncido, que enseñaba la molestia, ¿no? Tienen personalidades diferentes y ya desde que empiezan a desarrollarse, ¿no? No es que nacen y empiezan a desarrollar personalidad. ¿Cuánto es que nos demoramos? ¿Nos demoramos arriba? Vamos, vamos, vamos. Personalidad. Solo una madre sabe reconocerla desde el vientre. Al ver a Gabriela, la gemela que sobrevivió, no cabe duda alguna. Isabela con el baile, Gabriela con la quietud. Acá hay un video donde la doctora nos dijo que iba a ser muy bailarina Isabela, ¿no? Esas son sus piernas. Estas que mueve y mueve las piernas. Por eso te dijeron que iba a ser bailarina. Veinte semanas, ¿no? El mes de mayo. El embarazo parecía perfecto. Llegaron los seis meses de gestación y el corazón de ambas palpitaba con la energía de quien lucha por existir. Seis meses y medio pasaron cuando algo cambió. Cambio. De pronto Isabela, que era la más hiperactiva, un día se dejó de morir. Entonces voy a emergencia de la clínica y para mi sorpresa el doctor de emergencia en ese momento me dijo que todo estaba bien. Me puso un doble y yo escucho a sus corazones. Pasaron los días, Stephanie con angustia dejó de sentir el revolotear de las piernas de la pequeña Isabela cuando llegó al seguro social. ¿Cuáles fueron las palabras del médico? Me dijo que simplemente uno de los embarazos se había detenido. A los siete meses ya no se escucharon los latidos de Isabela. Según los cálculos de la ecografía, Gabriela tenía 31 semanas de crecimiento. El de Isabela se detuvo a las 20 semanas. No solamente es tener que ver a alguien para amarlo, sino es tenerlo, saber que tú tienes el privilegio de cuidarlo. No solamente desde que naces, sino desde que ya está en tu vientre. Así de sencillo. Y lo amas desde que está en el vientre. Y nadie ni nada puede evitar eso. Tú no lo puedes decir a mi mamá. Espérate que nazca para que empieces a amarlo. De mi manera. El 29 de agosto del 2012, a las 10 y 58 de la mañana, nació Gabriela. Los restos de Isabela fueron extraídos. Apenas se recuperó, Stephanie pidió enterrar a la hija que había crecido dentro de ella. Y me lo dijeron verbalmente. Nosotros tenemos una dispositiva, una norma, que si el bebé no pesa más de 500 gramos, entonces no es considerado un feto, es considerado un aborto. Por lo tanto no tiene derechos a niños certificados, ¿no? Simplemente queda en el área de patología, donde están los riñones estripados, los tumores estripados, todas esas cosas que ya no sirven, están ahí para su estudio de patología y luego son desechados. En el mejor de los casos, me dijo el doctor, en el mejor de los casos, si es un caso muy raro, se llevan a una universidad para su estudio. Textualmente me dijo eso en mi cara. Y me dijo, no podemos darte, me dijo, es un aborto. Nosotros no lo consideramos como un feto, es un aborto. Doctora Falcón, usted es defensora del asegurado. En este caso, ¿está de parte de la señora Quintana o de parte del Seguro Social? ¿Cuál es la posición que le toca? Como defensora del asegurado, estoy al lado del asegurado. El caso ha puesto de cabeza al Seguro Social. Durante casi un año de pelea judicial, los médicos de salud se basaron en un manual para no entregar los restos de Isabela. Tuvo menos de 22 semanas de gestación y menos de 500 gramos de peso. Entonces, no tiene el derecho, dijeron. Bueno, en el Ministerio de Salud existe un compendio de definiciones de casos de enfermedades y eventos sujetos a vigilancias epidemiológicas, ¿verdad? Y en el marco de estas disposiciones es que se tuvieron respuestas como la que tú mencionas. Eso es lo que me dicen ellos, que Isabela es un desecho humano, que es un desecho biológico, que no es una persona. No hay manera de que ellos me convencen de que Isabela no es mi hija, de que Isabela no es una persona. No hay manera de que me convencen eso. ¿Usted ha podido conversar con los doctores que le dijeron a la señora que su hija iba a ser un desecho? No he tenido la oportunidad de conversar con los doctores, pero lo que yo sí sé es que todos abrazamos desde el enfoque de derechos el respeto del ser humano. ¿Y qué pasó con estos médicos? ¿Por qué actuaron y dijeron eso? Bueno, en realidad no podría darles una respuesta. ¿Qué es lo único que les pides? ¿Lo único que les estás pidiendo? Que me den la oportunidad de poderles pedirme de ello. ¿Isabela, para ustedes, es un ser humano? Por supuesto. El ser humano lo es desde el momento de la concepción. ¿Y como ser humano merece ser sepultada? Cada ser humano merece todo el respeto por el mismo hecho de serlo, por tener una dignidad. Pero una angustia aún persistía en la madre. Después de todo este tiempo, ¿qué pudo haber pasado con los restos de Isabela? ¿A estas alturas tienes la certeza de que el cuerpo no haya sido ya desechado, como te dijo el doctor, de manera tan fría? No lo sé. Quiero aferrarme a la palabra del doctor y le pedí que por favor conserve, guarde, cautele el cuerpo de mi hija. Y él me dio su palabra de que le iba a hacer. Yo no sé. A estas alturas, después de un año, si él ha podido cumplir esa palabra y la tiene custodiada y resguardada ahí en anatomía. O si ya ni siquiera está. ¿Nadie te ha informado si es que el cuerpo aún lo mantiene en el hospital, si es que todavía preservan el cuerpo? No. Nadie. ¿Usted sabe si los restos los mantienen aún ustedes? ¿Los han preservado en este tiempo? Se están cumpliendo todas las normativas internas. ¿Los restos de Isabela aún están aquí en el Seguro Social? Por supuesto. Mientras el Seguro Social veía cómo resolver este escándalo, el Poder Judicial se pronunció por fin a favor de Stephanie. El juez le exige a E-Salud que devuelva el cuerpo de la niña. Fundada la demanda de Abias Corpus interpuesta por Stephanie Quintana. ¿Lo lograste? Así es. Yo creo que fue una victoria de todos, ¿no? Contra todo un sistema. Así es. Ya para la tarde del viernes, Stephanie llegó al hospital Rebagliati con la contundencia de los documentos. Aquí yace el cuerpecito de su hija desde agosto del año pasado. Es una mezcla de felicidad y ya intentar aceptar lo que está pasando, ¿no? Tener un sepelio, un entierro nunca es fácil para la familia. Pero esta vez tiene una mezcla de satisfacción, de alegría, ¿no? De que hemos luchado por esto, porque este día se haga realidad. El Poder Judicial se ha pronunciado y a E-Salud no le queda más que enmendarse, retroceder, cambiar sus reglamentos, humanizar sus manuales y algunos de sus médicos. Bueno, lamento muchísimo que una asegurada haya pasado por esto, pero sobre lo que ella debe tener absoluta seguridad es que vamos a concluir con este momento que le tocó vivir. Quien diría que con su aparente fragilidad podría lograrlo, podría cobijar gemelas, enfrentar la pérdida de una de ellas, pelearse contra todo un sistema y ganar. Ganar con la convicción de sus derechos y la fuerza de su fe. Felicitaciones. Gracias. Vas a poder despedir a tu hija con toda la fe que tienes y decirle como me dijiste ayer, decirle por fin adiós como querías. Así es. Gracias. Gracias. En medio de esta carrera en contarse con finales de esta naturaleza siempre son satisfactorios. El viernes, como señala bien Carla Ramírez, el Poder Judicial ordenó que le entregaran el cuerpo tras fallar a su favor en el labias corpus que ella presentara en su momento. El Salud, valga verdaderamente actuó de inmediato cumpliendo con el mandato y al mismo tiempo la presidenta de la institución ha solicitado la revisión de las normas que establecen esas pautas para que no vuelva a ocurrir un caso similar al de Estefani. Hacemos una breve pausa en Panorama, pero no se mueva más adelante la respuesta de Magali Solier a los ataques, a esta ola de ataques racistas en su contra. Ya volvemos. No a todos les gustas Magali, ¿no? Hay críticas fastidiosas sobre tu persona, ¿no? ¿Cómo las tomas? Siempre hago y digo lo que yo quiero decir, pero con mucha, mucha dignidad. La puca de Magali Solier. El supuesto talento.